En Nicaragua, alrededor de unas 30.000 asistentes del hogar cotizan al Seguro Social, afirma Mercedes Martínez de la Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua. Ahorita con el último salario, el alza que hubo del 3%, un salario que gana una trabajadora doméstica es de 6.189, pero vos sabes que en este aspecto, o sea, nosotros somos, que tenemos clase baja y clase alta, entonces un trabajador de la maquila no le va a pagar 6.000 pesos a una trabajadora doméstica, porque ganan lo mismo. Entonces el acuerdo es conjunto, verbal, en que lo que le pueda pagar la trabajadora de la maquila a la trabajadora doméstica, porque son los que hacen más servicio, ocupan el servicio doméstico, dejar a sus niños, o de gente que también trabaja en la empresa privada que ganan también igual salario que el trabajo doméstico. Entonces son pocas las trabajadoras domésticas que ganan un salario mayor al salario mínimo, y lo pueden ver porque apenas el 3% es el que está afiliado al INSS, ya sea por facultativo, o porque ellas las pagan, o porque el empleador le paga la seguridad social. Martínez agrega que a pesar que el salario básico de una asistente del hogar es de 6.189 córdobas, no todas logran ganarlo. En este tiempo de la pandemia, que nos afectó a todos a nivel mundial, porque nadie esperaba, era una pandemia tan, este evento biológico, que nos perjudicó a todos de manera laboral y económicamente, pues sí se ha dado muchos casos. Porque vos sabes que muchos de los empleadores son de la clase baja y muchos de las empresas privadas lo que hicieron fue despedir. Entonces vieron trabajadoras de que fueron sometidas, de que porque no tenía el empleador, ni modo, despedida, pero no podían recibir sus prestaciones sociales porque también el empleador estaba en las mismas condiciones de ellas. Y eso fue un reto para todas las organizaciones sindicales, porque dentro de nuestra legislación o dentro de nuestra salud del trabajo no había los aspectos de que miráramos las afectaciones que hacían los eventos biológicos. Noticias 12, Darlene Tellez.